Es importante porque le voy a hacer una pregunta antes de hacer otro análisis de lo que pasó el domingo y es cree usted que en esta segunda vuelta irá también tanta gente a las urnas, los mismos 19, 20 millones o se va a bajar, o va a subir A ver, arriesgo de equivocarme, pues que donde van a salir 19 millones y medio de votos, de donde Duque tiene 7 millones y medio largos, 7,700 Sí señor, 7,800 Entonces se le suma a un agente de cambio radical, un agente, caciques Del millón y medio, ¿cuántos? Póngale la mitad, póngale 750 Lo que logren negociar los caciques con perspectiva de que les cumplan Los acuerdos programáticos Que programáticos no tienen nada, sino burocráticos Sí, pero eso es una falacia lo que usted está diciendo Yo sí voy a votar por él y llegó a boca de un voto por él Y cómo comprar que yo voté Porque usted se mueve en cierta área Si un concejal de Medellín le ofrece a Duque Voto Si no saca en los barrios donde él se movía Le decir que vos sos bobo que te voy a dar nada Si vos no sacaste nada en esos barrios Esa es forma de comprobarlo Yo soy de Cartagena Que pasó en Cartagena que no saqué nada Eso es que no hay que controlarlo Nacho Entonces una parte importante es irán para donde Duque Claro Y esa otra parte no será para donde Petro No, 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 yo no me imagino un tipo de cambio radical Que son de la vieja guardia política y terratenientes y gente de esa clase Ellos no se dan para donde Petro Una parte coelhaza La actualización del Якentiste Y en un espacio de grupos Que sucesivamente no se desvanece